Bueno, la compensación de algunos no es acá. Tienen que venirse por acá, al estadio. Se vienen por acá. Aquí en la puerta 4. Esta es la fila 4. Y aquí. Aquí realizan la compensación de bonos. Y esto funciona así, o sea, si tú quieres todavía puedes venir, cambiar de plan y dos por uno, tres partidos.